Dale, che, dejá pasar. ¿Ahora es que estoy laburando? No, yo me estoy rajando los huevos. Ahí lo pasé. A tu casa, pete. Para eso me querías pasar. Están todos cortados con la misma tijera. Ahora voy a 20. Tanchero, tenías que ser. ¿Y? ¿Te gusta ir a 20? ¿Ahora estás apurado? A mucha honra soy tanchero. Dale, pegalo. Llegalo a tocar, vas a ver. Dale, tanchero. Es un orgullo. Mi viejo era tanchero. Chofer, por favor, puede bajar esta música. Es muy suertal. ¿Chofer, me escuchó? Viven tan enamorados que nunca se pueden ver. Aguantá. Mi abuelo era tanchero. ¿Chofer, me puede cambiar esa música? Ponga algo de mí, poca. ¿Qué, señora? ¿Bethoven? Sí, era compañero secundario. ¿Iban al mismo año? Él iba a quinto, yo a tercero. Mi vieja era tachera. ¿Qué, Marocha? ¿Tú usas los espejos para pintarte? ¿Por qué no te vas a lavar los platos, mejor? ¿Y vos por qué no te vas a lavar las bolas? ¿Sabés qué? Te veo cara conocida, vos. De algún lado te tengo. ¿Vos no te llamás, Ricardo? ¿Cantás? Estoy aquí grande, Ricardo. No, no, no. Tan enamorado. Esta no la tengo escuchada, ¿eh? Debe estar en el disco nuevo que vas a sacar. No, no. ¿Sabés qué está, no? El consejo para Rambo sería... ¿Cómo se da la laguna que el chochán la cruza el trote? Aguantá. Por si usted no me conoce, me presento. Soy John Rambo. Y lo que quiero es que ambos volemos juntos al vos. No sé si lo voy a acordar de toda la venta. Permítame que desglose mi pasado en unos trazos. En raza, en el micrófono. Mis combates y porrazos me hacen rudo y pendeciero. Pero ahora lo que quiero es sentirla entre mis brazos. Aguantá. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué le puedo decir? Perdona. ¿Sabés dónde está el castillo? ¿De dónde te escapaste, princesa? Ya la noto, ¿eh? Amor, la verdad es que jugar a tu sonrisa me fascina. Me encantaría hacer tampón para... ¡Gracias, maestro! Las rosas son rojas. El viento las mueve. ¡Ah, pero son ocultos! Yo seré tu seis si vos querés ser mi nuevo. Tu sangre es roja. La mía también. El sol da calor. Y con ese calor puedo darte todo. ¡Gracias, maestro! ¿Te gustó el consejo? ¿Qué jodes si te dejo por acá? ¡Aguantá! Yo pondría... Sí, maestro. ...a Rambo vestido panadero, ¿no? Y... ...entonces lo presentás como panadero. Y que él grite... Marta, tráeme los... Marta, tráeme los que te cuelgo para hacer la rosca. Marta, para hacer la rosca, Marta. Marta. ¿Qué querés, Rambo? ¿Qué querés, Rambo? ¿Qué te pedí, Marta? Para hacer la rosca para la Pascua, Marta. Los huevos también, Rambo. ¿Los huevos también, Rambo? Sí, Rambo, ponéle los huevos. ¿Cómo lo ponía cuando estabas allá en el Minam, Rambo? Entonces, va, agarra todo el Falcon, carga todo. El Falcon empieza a salir humo. Y que le salga en la roca por el Caño Cape. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?